que yo se lo iba a decir en el aire es una mujer que le quitaron la vista, pero no le quitaron la alegría, no le quitaron la inteligencia no le quitaron su elegancia no le quitaron la visión, por eso quise hacer la aclaración claro, una cosa está ciego y otra cosa no tiene visión entonces eso me generó a mi un impacto que yo me quedé no estupefacto, pero si me quedé silenciado reflexionando, reflexionando así mismo se quedó reflexionando mi querido, nuestro querido compañero Hansel, con el tema de la Junta Central Electoral y sus resoluciones. Bueno compañeros esta semana, como ustedes saben la Junta Central Electoral emitió una resolución que establece entre otras cosas el inicio de la pre-campaña que sea en el año pre-electoral en este caso que inicie así es, en este caso iniciará la pre-campaña el 2 de julio del 23, y será esa fecha cuando los partidos políticos estarán autorizados para que sus pre-candidatos salgan a hacer campaña no solo sus pre-candidatos presidenciales sino también a cualquier puesto electivo que quiera aspirar un hombre o una mujer en una organización política pero más que eso también me llama poderosamente la atención y ustedes que son que participan en política pues tendrán el mayor aval para corregirme o dármela como dicen los artistas urbano en este momento en este particular la junta central electoral prohíbe mediante esta resolución que hasta el 2 de julio del año 23 exista alguna algunos tipos de propagandas exterior de publicidad exterior prohíbe vallas afiches vallas en vehículos incluyendo souveniles como gorras t-shirt también de un candidato que vaya a postularse ejemplo si don Marino Mendoza se va a postular el 24 y ahora él hace una camiseta con su nombre yo no voy a poner esa camiseta porque estoy violando esta resolución también prohíbe la esa se pone Marino Marino a diputado que se ponga Marino Marino nada más Marino el de siempre bueno si no le pone Marino Patipa o si no le pone identidad política está bien se pone Marino o Marino o Marino Patipa o Marino o Marino otra vez por si acaso o Marino otra vez o Marino somos todos por lo del marinero somos todos en el Maranama pero déjame decirte Hansel que eso la Junta Central Electoral no lo emite la Junta no lo decide la Junta sino que lo decide la ley la Junta lo que ha hecho es que ha transferido la resolución lo que le ha puesto fecha cierta porque la ley pone los plazos tres meses antes de un mes antes de entonces la Junta tiene que ponerle fecha cierta de acuerdo al calendario electoral al calendario oportuno que pueda regir esas actividades electorales y lo que le ha puesto es fecha a un plazo establecido en la ley de partidos políticos recordarlo bueno eso es correcto entonces la observación de de Yanet es correcto si claro sin embargo pero discúlpeme pero yo aprovecho la la ocasión del comentario para decir todo eso se va a resolver aquí cuando se establezca y no haya que estar haciendo resoluciones con un código electoral que nosotros nosotros somos de los precursores en el planteamiento cuando nos postulamos para aspirar a la Junta hace dos años pero yo quiero decir que hemos estado insistiendo en eso si no hay un código si hay un código se evita este tipo de manejo que sorprende a veces y vienen los cuestionamientos porque ahora mismo se está cuestionando el tema ¿por qué? ahora entonces se trabaja en el código electoral y ya ahí queda plasmado todos los procedimientos ¿no verdad? en campaña en pre-campaña y durante la campaña y entonces se regula todo lo que significan estas nuevas legislaciones que algunas han sido afectadas por decisiones del tribunal constitucional que le ha declarado preceptos contra la constitución entonces con un código se evitan todas esas resoluciones y todo eso que hay que hacerlo sobre la marcha pero es que yo te digo algo el código sería juntar a dos leyes la ley existe la ley está ahí si la ley está ahí yo creo que si una ley siempre desde que la ley se aprueba y la teoría del derecho de la ley en el tiempo desde que una ley está aprobada al minuto de ser aprobada está sujeta de cambios porque la ley en el tiempo cambia entonces cambian los tiempos y las leyes tienen que irse adecuando es perfecto o sea que una ley puede ser modificada desde que sea publicada pero lo cierto es que la ley electoral y la ley de partidos políticos apenas han pasado un solo proceso electoral yo quiero saber hay coyunturas y hay nudos en las leyes yo que soy secretaria electoral de mi partido lo viví por ejemplo el año el año de elecciones fue en el 20 pero el diciembre del 20 el 24 de diciembre el 24 de diciembre del 2019 el día de noche buena era que la junta central electoral le comunicaba a los partidos la aprobación de las candidaturas que había depositado los partidos de la boleta municipal el 24 de diciembre yo tenía que como partido el 24 de diciembre esperarla esa decisión de la junta para entonces poder tomar cualquier decisión de poder ir a reclamar en la junta cualquier situación de esa boleta que la junta me había aprobado y tenía tantos días después del 24 de diciembre pero espérate la boleta presidencial de senadores y de diputados me la aprobaron el día 17 de febrero o sea al día siguiente de las elecciones municipales que debieron darse entonces un mismo partido un mismo partido está en unas elecciones votando el domingo y al otro día le van a entonces a entregar o a comunicar cómo quedó la boleta que la junta le aceptó y entonces tendrá a partir de esa fecha tantos días para hacer reclamaciones sobre la boleta o sea son plazos muy pegados en fechas además que la misma cultura dominicana hace como un cierto limbo en la política como es diciembre por ejemplo que todos los partidos después del 24 de diciembre que han repartido fundita y todo se despintan de actividades políticas entonces creo que sí tiene algunas cosas que corregir pero el más que juntar un código o que sean dos leyes yo creo que aquí también lo que hay es una poca cultura lo que la junta acaba de hacer está bien hecho porque recordarle a los partidos políticos que hay una legislación que establece normas y leyes y que esa legislación fueron los partidos políticos que la hicieron en el congreso duraron 20 años casi poniéndose de acuerdo la ley de partidos políticos y luego la reforma a la ley electoral la aprueban en el congreso la aplican en el 2019-2020 y hoy quieren desconocerla y tú ves que yo dices no esa ley no me aplica a mí esa resolución de la junta aplica para todo el mundo porque vamos a dejarnos de careta aquí los candidatos y candidatas que han salido es aspirar a la presidencia de la república entonces usted aspira usted no puede decirlo públicamente todavía y mucho menos aparecer ningún tipo de publicidad y el partido tiene que asumir la responsabilidad y los candidatos igual ¿por qué? porque la ley también implica sanción sanciones que llegan inclusive hasta ser parte de poderle quitar o eliminar o la prerrogativa de ser candidato o sea la junta puede decir por una violación claro la ley le da la facultad de que a ciertas decisiones o actitudes o acciones que tomen los candidatos sean como consecuencias se le impida el derecho a inscribir candidaturas bueno sin embargo los diferentes partidos sin embargo ahí vamos a entrar en un asunto de carácter jurídico pero es la ley que le da eso por eso mismo el tribunal constitucional ha determinado que algunos preceptos de las dos de las dos leyes son inconstitucionales por ejemplo eso sería inconstitucional entonces eso habría que verlo en función de lo que es nuestra realidad política porque la constitución es inconstitucional porque la constitución no especifica en qué condiciones una persona puede perder su capacidad de presentarse como candidatos no y los derechos es un derecho el derecho fundamental de elegir y ser elegido o sea solamente si tú estás preso o tienes algún tipo de discapacidad es que tú no puedes ser candidato exactamente la ley te lo dice la constitución te lo dice bueno precisamente algunos partidos políticos sobre todo de mayoritarios de principalía se han pronunciado en contra de esta resolución Rubén Maldonado por ejemplo que es el vocero de la fuerza del pueblo en la cámara de diputados dice que con esto la junta se extralimita dice Ramón Camacho diputado del partido de la liberación dominicana miembro de su comité político esta sí me dio risa que esta organización todavía no está en campaña todo el mundo está en campañas no necesariamente porque haya alma que salvar porque te dio risa el único porque te dio risa porque le dice que el PLD no tiene campaña pero Camacho tú te dio risa porque le diera Camacho bueno eso es verdad y precisamente quien está de acuerdo es el partido reformista al menos en la cámara de diputados su vocero ha dicho que sí que ha acertado de la junta esta resolución pero es risible también la argumentación que da me voy a dar un trago ahora no llaman no no el de la fuerza del pueblo el que fue presidente no Rubén Maldonado pero fue presidente de la cámara de diputados creo cuando se aprobó esa ley pero él fue célebre por su frase me voy a dar un trago ahora lo único que hizo en la cámara de diputados fue eso cuando se aprobó la ley de partido yo me voy a dar un trago ahora dice Maldonado y oigan eso que él no está de acuerdo porque la fuerza del pueblo todavía no tiene candidato no sabe quién va a ser su candidato presidencial bueno yo le como él está tan tan confuso como él está tan confuso yo le voy a mandar un formulario para que se vuelva a inscribir al PLD porque lo que están claros son los PLD si él no está claro de quién va a ser su candidato en el PLD tan claro de quién va a ser candidato de la fuerza del pueblo así que a Maldonado le vamos a mandar un formulario para que se vuelva a reinscribir al PLD señores los partidos políticos ponen sabrosura es igual que la pelota comenzó la temporada de invierno bueno comienza ahora en octubre precisamente pero de que están preparándose ya los equipos están practicando pero de que el estadio no está listo de que el estadio no está listo yo sé que yo sé que el Licee iba a ganar con estadios en el estadio en la que van a ganar la que van a ganar son las águilas porque el estadio en Santiago leña está listo ahora son las abejas son las abejas del Cibao tú no viste el uniforme negativo tú eres tú no eres bueno ni con sopita ni con sopita tú eres bueno pero yo defiendo las águilas ibaeñas contra viento y marea yo soy una aguilucha bueno de vez en cuando hay confundida enemigos esto es grande voy a tener que pensar hasta cómo me voy a vestir de ahora en adelante las autoridades siguen decomisando paquetes de droga y han decomisado 83 paquetes de droga en una finca de Samaná pero los narcotraficantes escaparon y entonces esas son de las cosas que yo me vuelvo a reír aquí todo la operación fue un hecho el paciente murió aquí decomisan muchísima droga pero Dios mío nadie sabe eso como el caso escúchame como el caso de Odebrecht está condenado Ángel Rondón por soborno pero no hay ni un sobornado condenado entonces igual mucha droga pero no hay un narcotraficante preso bueno el caso de la droga me recuerda a César el abusador que fue la operación de narcotráfico más grande que se desmanteló en el país y que tenía más de 8 años dándole seguimiento y desarticularon la red entonces más de 8 años dándole seguimiento ¿verdad? pero no aparece el cabecilla cuando se tiran es después que lo apresan además cuando a mí la droga me la envuelve cuando a mí la droga me la envuelve en paquete negro yo digo las autoridades la cambiaron por harina y no quieren enseñarla pero además nunca dicen cuál fue el dueño de la finca tampoco no no tampoco nada más dicen los paquetes que incautaron a veces no dicen ni cuántos kilos significa eso pero sí los paquetes entonces a mí me sigue preocupando y esto hago un llamado a las autoridades que tienen que ver con el tema de la persecución en la investigación al tema de narcotráfico qué está pasando con las autoridades si es que hay un contubernio con las autoridades y los narcotraficantes que dicen miren para tal finca va un operativo pero por favor deja la droga pero tú desapareces vamos a coger los paquetes de droga pero no te vamos a involucrar a ti en ese proceso y al dueño de la finca le decimos el cuento que hay que tirar para que también se lo crea entonces eso es lo que yo como simple ciudadana he llegado a la conclusión al ver que esto se está dando de manera continua de que los apresamientos para el narcotráfico no existen sino que lo que existen es que ah descubrimos que hay droga quién la trajo el chapulín colorado se murió ya veneno se murió no hay faja contra cabellera esto está terrible y para colmo James Bond en esta oportunidad viene mujer y afrodescendiente la nueva James Bond es una mujer de Jamaica la nueva actriz entonces están cambiando todos los paradigmas ahora es Jenna Bond Jenna Bond están cambiando todos los paradigmas menos el paradigma de que aparezca quién es el que contrabandea la droga o sea este país está todos los días como dice Juan Luis Guerra con una guagua que va de reversa bueno pero miren yo quería hacer referencia con el perdón no hágalo de mi querido le voy a dar un chance don Marino él es del cual de Peña Gómez yo lo perdono este yo vi una declaración del ministro de la presidencia Macarrulla 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 que dice que no está nada definido con respecto a la reforma fiscal pero dijo el de presupuesto que sí pero él dijo eso a quién le creo mírelo ahí ahí está en la primera plana de los periódicos a quién le creo no hay nada definido sobre la reforma fiscal eso lo dijo Macarrulla Macarrulla se pone voto esa parte ni sé ni me interesa pero lo que yo y ese gancho don Marino y ese gancho don Marino pero 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 es que concomitantemente oiga concomitantemente el presidente Abinader dice que él tomará el control del diálogo sobre la reforma fiscal ahora sí cabe la pregunta a quién le creo el que él va a coger el control de qué de qué diálogo como cogió el control del diálogo que ni fue ni va a los diálogos por suerte manda a la vicepresidenta que yo le tengo mucho respeto y cariño pero Dios mío que control va a coger Abinader debe de coger el control del país señores hay una dicotomía es un presidente o la del presidente y la del ministro este presidente hace mucho que perdió yo creo que nunca realmente ha podido coger el control del país en el año y pico que tiene de gobernanza las redes con él muchas fotos los medios la población estaba contenta porque el cambio pero qué pasa que este cambio que ha llegado ya a un año y pico tiene la población que ya está en disgusto disgustada como diría mi abuela es un gobierno que luce cansado y viejo y agotado entonces aquí qué va a coger el control de qué si no tiene el control de su propia gobernanza de su propio gabinete no tiene control aquí cada ministro está haciendo lo que quiera yo creo que el equipo económico hay mucha incoherencia sí yo creo sobre todo en el equipo económico del gobierno que al menos he quedado todo esto a otras pies con el tema de la reforma fiscal hace un tiempo dijo bueno hace un tiempo no hace dos días dijo el director del presupuesto Rijo Presbot que ya estaba lista la reforma fiscal que se le está dando a los últimos toques paliza dijo que ya eso estaba ahora de emanarse decir qué es lo que tenemos de reforma fiscal ahora dice macarrulla que no hay que eso no se ha empezado ni a editar por decirlo de alguna manera Rafael se pone nervioso de que llamada si muy buenas tardes si buena buena adelante yo lo estoy escuchando a ustedes diciendo de este gobierno pero acuérdate que este gobierno lo que tiene un año y pico el PLD duró 20 años robando ¿me entiende? y ustedes y este nada más tiene un año y pico robando muchas gracias entonces eso fue lo que usted acaba de decir que el otro duró 20 y este nada más tiene un año y pico robando más bueno se lo dijiste tú no lo dije yo lo acaba de decir tú más bueno que así aquí queremos un gobierno que no nos robe aunque sea un año y pico pero que no robe así que si estás robando además él roba pero no roba motor pero no roba motor así que si estás robando en el 24 esperemos que no robe porque se van se van se van señores llegamos al fin nueva vez de esta nueva entrega de Tomando el Rumbo pero te recordamos que como cada tarde mañana nueva vez nos vemos aquí de 3 a 4 de la tarde por Rumba FM para que juntos a este gran equipo de hombres y mujeres podamos seguir tomando el rumbo